¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en otro capítulo de Sims 4, la vida de Ladybug. Y en el episodio anterior terminamos la pequeña trama de Nathaniel, le buscamos el amor entre todos. Me ayudasteis mucho interactuando, votando en mi encuesta para elegir a su futuro amor. Así que Nathaniel ya está felizmente en pareja. Pero ya era el momento de volver a la trama principal de mi serie, que es la vida de Marinette. Así que vamos a ello. El episodio de hoy os va a encantar. Yo estoy súper emocionada. Bueno Marinette, ¿qué haces hoy? Cuéntame qué estás haciendo. Cuéntamelo, quiero saberlo. Tiene un poco cara de querer asesinar a alguien. ¿Qué te ocurre? Me lo puedes contar, Marinette, todos tus problemas. Está tensa. Necesidad de vacaciones, dice. Vamos a ver, te llevo de vacaciones y ni aún así se te quitan las ganas de vacaciones. Pues yo no sé qué quieres que haga. Yo te intento hacer feliz, pero no me dejas, Marinette, por favor. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Me voy a bajar a dar una vuelta, porque sí, y ya está. Que se cuece por aquí en mi barrio. Nunca abajo os voy a contar el motivo, porque aquí hay siempre gente extraña que no me inspira confianza. Pero bueno, vamos a ver a esta mujer tocando la guitarra. Le voy a dar una propina, porque sí, porque se me ha antojado. 20 euros le voy a dar. Madre mía la guitarrilla, mire qué estilazo. Te mereces 20 simoleones, claro que sí. A ver si a Marinette así se le quita la tensión, porque vaya tela, a lo mejor haciendo una buena acción, se arreglan sus problemas. No lo sé. A ver, ya se lo he dado y se me ha puesto aquí un señor. Hola, ¿qué tal? Juan Vázquez. Espero que le vaya bien con su camisa hawaiana y sus calcetines con sandalias. Glamour, moda, estilismos 2017. Muy bien, gracias por todo. Y a mí, ¿por qué este señor? ¿Quién es? ¿Por qué me habla Rajraso? ¿Y a quién eres? ¿Qué quieres de mí? Olvídame. Me voy, porque es que siempre me asusto. Me habla gente aquí desconocida y rara. Me voy a venir a jugar al baloncesto con esta señora calva. Mira, aquí está una de mis suscriptoras. Mis suscriptoras son la única gente normal que hay en todo el barrio, si os fijáis. Bueno, voy a jugar al baloncesto. ¿Quién juega conmigo? Voy a desafiar a alguien. Esto no es lo que iba a hacer yo en el episodio de hoy, ¿no? Pero me he entretenido. Pero no pasa nada, porque así los episodios no son tan cortos, que luego me regañáis. ¿Con quién voy a jugar? Con este señor con gorro verde. Claro que sí, gente normal. Y la señora calva también. Por supuesto, viva todo. ¡Eh! Me está llamando Alia. Dice, mi vecina dice que los test del festival de las trastadas y las carcajadas te hacen resplandecer como si fueras un alienígena o algo. Fuertes declaraciones de Alia. ¿Pero qué es esto, Alia? ¿A dónde me estás invitando? ¿A que me drogue o qué? Te hacen brillar como si fueras un alienígena. Mira, voy a ir porque yo siempre estuve un poco loca, pero no me espera ninguna confianza. Así que nos vamos con Alia. ¡Ahora ya estamos aquí! Es lunes y son las seis de la tarde. ¡Alegría! Me sale ahí una cosa por hacer. Os lo voy a enseñar. Mirad. Me dice que tengo que beber té. Así que si el juego me dice que yo tengo que beber té, pues yo bebo. Eso será si no se me congela el juego y va a tirones. Porque si no, no puedo hacer nada. Es que, mirad. Luego me decís que no hay gente rara. ¿Qué es esto? ¿Qué lleva este hombre en la cabeza? Madre mía, la vida. No se acerquéis a mí nada. Bueno, ¿dónde puedo beber té? Té. Esto es té, ¿no? Digo yo. Este señor con esos shorts. Sexy y sensual. Me voy a beber este té. Unirse a los bromistas. No, yo no quiero unirme a nada. Yo quiero beber té. Yo no sé qué tengo que hacer. Yo creo que si me le doy a unir a los guasones o a los bromistas, bebe té. Así que vamos a comprobarlo. Ah, ¿veis? Lo sabía. Está bebiendo té, ¿no? Eso es un té. A ver, es un poco extraño, pero yo creo que eso es té. Eso tiene color de té. Sí, 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 sí. Se me ha cumplido. Madre mía, se me han cumplido los tres barritas de golpe. ¿Lo habéis visto? Bueno, pues yo feliz de la vida. ¿Qué quieres hacer con Alia? ¿Quieres ser gracioso con Alia? Vale. Eso será si la encuentro, porque se ha quedado aquí hablando con el señor este de la máscara. A ver, Alia. Yo sé que tú eres muy buena y te fías mucho de la gente, pero a mí ese señor me parece un violador. Pero bueno, allá tú con tus amistades. Queremos ser graciosas, así que le voy a hacer una imitación. Seguro que se ríe un montón. Marinette va con el T. Ese... Mírala, mírala. Está brillando como un alienígena lo que me había dicho Alia. Yo me quedo a luz y flipada. Marinette, ¿qué te estás metiendo en el cuerpo? Eso es droga. Eso vas a tener mañana en el hospital ingresada tres años. Bueno. ¿Qué hace Marinette? Está haciendo cosas muy extrañas. ¿Estamos siendo graciosas? Sí, estamos siendo graciosas porque se está riendo. Así que, alegría. Completar sin caprichos entre todos los Sims. Es que los tengo súper mimados. Me encanta. Los bromistas van ganando por uno. Es que me da bastante igual, ¿no? Yo he venido porque me he invitado Alia. Si te soy sincera, el festival de los bromistas como que no me interesa. Pero vale. A ver, yo tengo un problema que no me gusta quedarme hablando con este señor tan raro. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Aquí hay un micrófono. ¿Puedo cantar o algo? ¿Aquí se puede cantar? Practicar canto. Yo canto. Quita. Quitaneme. Es mi turno. Es mi momento. Señor Masato Tanaka. Es japonés. Quítese que quiero cantar. Conocer mejor. Lo voy a dar a conocer mejor para engañarle y quedarme con el micrófono. Esa es mi estrategia. Señor, gracias por soltar el micrófono. Me toca. Y lo vuelve a coger el desgraciado. Se está riendo en mi cara, como bien estáis viendo. Te estás riendo de mí. Lo mismo, te tengo que insultar para dejarte las cosas claras. Te insulto y ya está. Marinette no se anda con ninguna tontería. Que quiero cantar. Quiero cantar, por favor. Dejarme cantar. Y ahora coge el micrófono a este señor. Nadie me deja cumplir mi sueño de ser cantante. Y me llegan las facturas. Mi vida es un desastre. Tengo que pagar ahora las facturas. 500 dólares. Menos mal que tengo mucho dinero. Lo gastaría. Pero no quiero. Porque lo estoy ahorrando para comprarme luego una megamansión de 5 pisos. Con avión privado y todo eso. Así que esa es mi idea. Bueno, pues nada. Por lo visto, nadie me deja cantar. Y encima me persigue este señor. El tal Ishan. Es que de verdad. ¿Puedo tirar los fuegos artificiales? No. No puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer en este sitio? Nadie me deja hacer absolutamente nada. Voy a proceder a drogarme. Porque es lo único que puedo hacer con Alia. Con Alia. Aquí las dos. Porque es que no puedo cantar. No puedo tirar fuegos artificiales. Como no me suicide, ya me diréis lo que hago. Ala, ala. Mira, mira Marinette. Mira cómo es Nifa. Mírala, mírala. Le da tos y todo. Porque claro, eso es muy fuerte para nuestra pequeña Marinette. Le he dicho a Alia que venga, pero no ha querido venir. Pues vaya. Vaya rollo. Y me está mirando aquí la gente como me drogo. Yo creo que están aluciflipando bastante. Mira, mira, ya está Alia aquí. Alia, tú también querías un poco de lo que tú ya sabes, ¿no? Mira, las está riendo sola y todo. Si es que el artefacto este, el artilugio, es muy bueno para el ánimo de las personas. No sé si me entendéis. Vamos a cambiarle el sabor. ¿Qué sabor le ponemos? Le vamos a poner copete de nieve. Porque estamos en invierno y los copetes de nieve pegan mucho para esta estación del año. Vale, se supone que ya le he cambiado el sabor. Vamos a probarlo. Pruébalo, Marinette. Ahí, ahí. Nifa bien. Nifa muy bien. Mira, ahora salen pompas azules. ¿Qué le ha pasado? Le ha dado... ¡Se ha puesto azul! ¿Qué le ocurre? Está congelada, viva. ¿Qué le pasa? Madre mía, que yo no me esperaba esto. ¿Esto qué es? ¡Socorro, Marinette! Está azul. Es un pitufo. Tengo miedo. ¿Qué hago yo para solucionar esto ahora? Madre mía, que no me esperaba esto para absolutamente nada. Que está azul. Pero está feliz, ¿no? Porque está sonriendo. Pero es maldito azul. Madre mía, la vida tiene hambre. Voy a comer algo para ver si se me pasa porque me estoy muriendo. Alia se ha ido a hacer un graffiti porque se ha asustado. Dame algo de comer, señor, porque yo estoy a punto de morirme. Tallín, ¿esto es vegetariano? Yo no lo sé, pero yo me lo voy a comer porque estoy fatal. Estoy de color azul. Madre mía, Marinette. Ya te dije que las drogas no son buenas, que luego se pasan cosas de estas. Han cerrado el puesto de comida en mi cara. ¿Esto va en serio? Tío, todo el mundo se ríe de mí. Vaya asco de vida. A ver, en este puesto no hay algo de comer. Comprar parafernalia. Voy a comprar parafernalia para hacer algo con mi vida. Porque vaya drama. Vaya drama de situación. A ver, ¿qué me puedo comprar? Voy a comprar una bengala. Para prenderle fuego a mi casa. Y ya está. Los guasones ganan, dice. Que alegría, que al moroto. A ver, mira, fuegos artificiales y todo. Bueno, como estoy viendo que ya ha acabado el festival. Me voy a ir a mi casa a dormir un poco. Porque esto no es normal. Yo debería ir al hospital a que me ingresen de urgencia, ¿no? Pero bueno, vamos a confiar en que se le pase a esto normal a Marinette. Simplemente esperando. Porque yo estoy preocupada por ella. En fin. Volvemos a casa. Que me he entretenido con esto del festival. Y ya vamos a hacer lo que tenía pensado hacer en este capítulo. Porque yo iba a hacer una cosa. Y de repente estoy azul. En un festival que me han invitado. Yo no sé. Me veo envuelta. En unos líos que ni me explico. Así que volvemos a casa. Vale. Aquí estamos de vuelta. ¿Qué puedo hacer? Mira, pone frío. Dice frío. Qué frío más penetrante. Esa palabra, Marinette. Es un poco mal. Yo no digo nada. Vamos a dormir. Porque yo no sé qué puedo hacer para solucionar esto. Solo se me ocurre dormir. Así que que duerma. Y esperemos que todo esto se arregle. Mirad, se ha arreglado. Menos mal. Ya no está azul. Madre mía. Es que dormir arregla todos los problemas de la vida. Como bien estáis viendo. En fin. Hoy se va a levantar temprano. Porque son las 4 de la mañana. Y ya tiene la barrita de la energía casi a tope. Cuando te despiertes. Vas a hacer pipí. Y te vas a duchar. Para ser una persona aseada. Y luego vas a desayunar. Lo que yo te diga. Yogur helado. Qué cosa más buena. Vale. Marinette está trabajando. Vamos a darle a que trabaje duro. Y ahora está incómoda. ¿Qué te pasa? Congestión por enfermedad. La vida de esta chica es una desgracia. Siempre le pasan cosas malas. Se pone azul. Le pasan toda clase de cosas. No he podido llegar al buzón. El correo no me llega. Yo. Es que todo es un complot. Para hacer la vida de Marinette una desgracia. Hola señor vecino. ¿Qué tal su día? Cuéntemelo todo. Y se pone a bailar en el pasillo. Tengo un vecino loco. Hasta luego. Va a mirar las cartas. A él sí le llega el correo. Y a mí dice el cartero este de pelo azul que no. Yo de verdad voy a morirme. La persona misteriosa me ha escrito algo. Hoy sí. A ver, a ver, a ver. Tengo que leerla. Marinette vuelve a trabajar rápidamente que tenemos que leer la nota. ¿Esto qué es? Filtraciones fastidiosas. Oh no. Alguien ha estado publicando en internet información sobre el nuevo contenido del juego de Marinette. Ya está en boca de todos. Así que es el momento de dar un paso al frente y poner soluciones al asunto. ¿Esto ha salido alguna vez? ¿No? Si no recuerdo mal. Vamos a confirmar, por ejemplo. Marinette ha ganado 200 seguidores. Menos mal. Un poco de alegría en mi vida. Porque vaya desastre. Aquí está Alia. Estaba de paso a ver unos colegas y pensé que te gustaría una visita sorpresa. Madre mía, qué estrés. No paran de pasar cosas en el capítulo de hoy. En serio. Bueno, Marinette. Vuelve y lee la nota porque es lo único que me da un poco de alegría en mi vida. Vale, ya estamos de vuelta. A ver qué pone la nota. ¿Qué pone la nota, Marinette? Dímelo. Bueno, atrévete a conocer a tus vecinos. Que no mordemos. Bueno, al menos la mayoría no. Últimamente no me está escribiendo nada bonito a la persona misteriosa, ¿eh? No sé qué le pasa. No lo puedo comprender. Bueno, voy a comer algo y vamos a hacer ya lo que tenemos que hacer. Porque hoy me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Hoy no estoy haciendo nada. Vamos a comer fideos al ajillo. Y os cuento ya lo que hacemos. Aquí un montón de minutos de capítulo. Y no estamos haciendo nada. Vaya desastre. Bueno, mi idea del capítulo de hoy era tener una cita secreta con Adrien. O sea que no os preocupéis que la espera ha merecido la pena. Bueno, sabéis que Adrien sigue siendo el novio de Chloe de momento. Así que lo que vamos a hacer es quedar con él a escondidas. Porque yo creo... ¿Qué pasa ahora? Ha temblado todo. Mirad a Alia. Está súper asustada. Un terremoto, ¿no? Seismofobia. Un terremoto ahora. Pero madre mía. El episodio de hoy es todo un complot contra mi persona. Voy a limpiar esto para relajarme. Bueno, que Adrien todavía no se atreve a dejar a Chloe. Aunque siente algo por Marinette. Porque ya sabéis cómo es Chloe. Entonces tiene que pensar un poco cómo lo va a hacer. Así que de momento lo que vamos a hacer es tener una cita secreta. Y ya veremos cómo solucionamos esta situación. Adrien, espero que me acepten la cita y que salga todo bien. Porque yo estoy al borde del colapso mental. Le voy a invitar a venir al salario actual. Y cuando venga, le pedimos la cita. A ver si acepta. Yo espero que sí. Anda, Alia está bebiendo agua. ¡Qué sorpresa! Hay cuatro vasos de agua. Yo no sé qué pasa. En esta casa está poseída que todos los Sims beben agua. Luego me llegan 500 euros de factura. Pues normal. Si no haces nada más que abrir el grifo. Es que de verdad voy a quitar el grifo. Voy a vivir sin grifo. Porque no lo aguanto más. No puedo más. Estoy harta de ver vasos de agua por todas partes. No puedo más. Voy a romper todos los vasos que hay en mi casa. Los voy a tirar por la ventana. Los voy a quemar. Porque vaya drama. Ay, Marinette. Limpia eso. Y llamamos a Adrien. Y a ver. Ahora para que salga algo mal. O me rechace la cita. O a ver. Esperemos que no. Vamos a rezar. A ver. Ahí estamos llamando. Dice que estará ahí enseguida. Mira, Marinette. Como tiene la barrita esta de diversión. La tiene horriblemente mal. Así que. Y encima está tosiendo. Está enferma. Tiene fiebre. No puedo más. Hola, Adrien. ¿Cómo estás? ¿Por qué tienes esa cara, Adrien? ¿Qué te ocurre? Tratar de tranquilizar. Encima viene enfadado. Es que no puedo más con la vida. No puedo más. Miradlo. Está enfadado. ¿Por qué? ¿Yo qué culpa tengo de esto? Está muy enfadado. Este ha discutido con Chloe o algo. A ver. Vamos a intentar que se le pase un poco esta situación de enfado máximo. Porque así no puede ser. Se ha sentado en el tocador. ¿Qué vas a maquillarte? ¿O qué está ocurriendo? ¿Qué hace Adrien? Le está hablando a Mari Carmen, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Tienes algún problema con mi unicornio? Porque si tienes algún problema, lo solucionamos de una manera muy rápida. Que es asesinándote. Con Mari Carmen no se mete nadie. Vale, vamos a dejarlo. Bueno, Adrien, ¿te relajas ya o qué? Relájate ya, por favor. Te lo pido. ¿Qué puedo hacer? Le voy a recitar un poema de amor. A ver si así se le pasa el enfado. Porque yo ya no sé qué hacer. Ahora está avergonzado y me está insultando. Mira, niño. Vamos a jugar a videojuegos. Mira, está llorando Marinette. ¿Pero qué le ocurre a este chico hoy? Hoy no es su día. Se ha levantado con el pie izquierdo. Mira, relájate. Vamos a jugar a videojuegos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué ocurre? Dispones de 24 horas para pagar tus facturas si no quieres sufrir un corte de luz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No puedo más. A ver, jugar a videojuegos a ver si se relaja. Adrien. Y tengo un poco de tranquilidad. Porque esto no puede ser. No puede ser. Charlar con vieja vista. ¿Ya estás menos enfadado? ¿Qué pasa? Ahora está avergonzado. Bueno, vamos a intentar quitarle lo que ha avergonzado. Por lo menos ya no está enfadado, ¿no? Lo cual me alegra bastante. Le voy a alegrar el día. A ver si eso sirve para algo. Y le voy a contar una historia increíble. Vale, por lo visto ahora está contento. Misión cumplida. Se están sentando en el sofá. Madre mía. Estoy controlando la situación. Pero Marinette se hace pipí. Así que vamos a hacer pipí. Y cuando salgas le pedimos la cita de una vez por todas. Podré pedir una cita. A ver, ¿qué pasa? Como no me la acepté ya. Cierro mi canal. Y me voy a beber un poco de lejía. Y morir. Vale, se supone que ya le vamos a pedir la cita. Vamos a ver qué pasa. Por favor, Adrien, acepta. Por favor, que hoy no está siendo mi día para nada. Adrien, tiene cara de que no va a aceptarme la cita. Por favor. Ahí se la está pidiendo. Le está diciendo, ¿tú quieres que vayamos a algún lado a divertirnos y todo eso? Cuéntame, ¿qué cara de pena tiene Adrien, verdad? Y se va. ¿Me ha rechazado la cita? Avergonzada. Se encuentro incómodo. Debería irme ya. Me ha rechazado. Madre mía, hoy es el peor día de toda la historia de este juego en mi canal. ¿Por qué me pasa esto? ¿Me voy al armario? ¿A llorar en el armario? Claro que sí. Todo lo que nos ha pasado hoy, ¿os estáis dando cuenta? Viene Adrien enfadado encima, me insulta y me rechaza la cita. No puedo más, ¿eh? No sé si reír, llorar o qué hacer. Mari Carmen, por favor, consuélame. Consuélame, dime algo bonito. Ayúdame en este momento tan difícil. Tú eres el único que me entiende, Mari Carmen. De verdad te lo digo. Mirad cómo llora Marinette. Está sollozando, pobrecita. Marinette, no llores más, tranquila. Quiere mandarle, quiere llamar a alguien por teléfono. Vamos a llamarle a él para ver si, yo qué sé, es que no sé qué le pasa. No sé qué le puede estar pasando a Adrien. Espero descubrirlo dentro de poco. Estoy durmiendo, llama luego. Pero, ¿qué le pasa a este chico conmigo? ¿Qué le pasa? Con lo bien que estábamos cuando fuimos a la playa y todo eso. Y ahora me trata así, no entiendo nada. Bueno, Marinette se va a dormir y yo voy a dejar el episodio aquí por hoy. Ya me contaréis qué conclusión sacáis vosotros de todo lo que ha ocurrido hoy. Yo estoy bastante aluciflipada. Así que bueno, aquí lo dejamos por hoy y nada más. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!